Sigue como Rayman en el cuerno Si quieres la volvemos a hacer No, no, dale Vale Le pongo justo el tren Con todo ese mazo de cartas Si, po Dale, Kai Tómate tu tiempo Es que yo tengo que planear mi forma de cagar Caga, dale Quería jugar Rucha ¿Te haga un fagón? ¿Te verás? 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 Tiene las peoruras Vale, tiene cualquier hueva menos verde ¿Vale? Roja y adorías Sobre todo ¿Tiene cualquier hueva menos verde? Jajajaja 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 espérate weon, demasiado poder... demasiado haboken Ehhh ¿Ell Mano? Ya cargado jajaja ya, pero ¿Qué color no tenis? Gana Isa Jajajaja casi ajajajajaja me gusta weona que hice que color no tenis jajajajajajajajajaj Verde, 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 verga, weonado Indigna, weon Lo peor es que... COLOQUE Fue este mismo weon El que vio mi escante y dijo Tiene cualquier weon menos verde Y va y pone otro coloque No importa, weon Gracias No, mira Por eso a weon le iba a quedar un mas 4 acá Mira, mira MIRAAA No lo desafiee, no lo desafiee Pero se le acaba de tirar sacando, boludo ¿No importa? Has sido las mejores cartas de 100% CACHETO PERDE Que bueno, te lo dije, por esa wea le iban a llegar a unos 4 a Kai Y se desagradaba conmigo el Chesumana ¿Veis? Ni siquiera, ni siquiera con... ¿Es culpa del Nata? ¿Es culpa del Nata? Ay, claro, por jugar cartas, Juan Es mi culpa Sí, es tu culpa A ver Mira, es malo con Kai Con chistumare ¡No, Lisa! ¡No! Tengo miedo ¿Estamos bien? Si sabes que el Nata puede tener algo, ¿verdad? Lo sé Pero, ¿de qué color se gana mi última carta? Está buscando un más 4 Pero si lo tira, yo lo voy a... No lo puedo despegar, mierda Que paja, Juan Uf, me lo malo Uf, uf, uf Uf Mie... ¡Ay, no, no! ¡No, no! No, no está malo, dale, ya, pues ¡No! Tiene un más 4, tiene algo, Juagre, a ver si me toca ¡No! Noo, aquí se llevó mi carta, Juan Jajaja Jajaja PUedad hein, dieron las cartas más hueonas de la realidad A mi me dieron pura mierda A mi me dieron pura mierda La Isa tiene todas las especiales Nooo Y bolas Y como sabemos que no eres tu el que tiene todas las especiales Porque yo tengo... Es que huea me lo perdí Uy la WAN interceptaba La cago Y a Kai juega toma No se que hace esto pero dale Ah repite la ultima carta nomas Ah shit Ahora de que se utiliza en la mano Tienes 1, 1, 6, 5 Ahora lo has ven todo Come Bueno cuantas cartas tenia la Isa? Tenia 2 Adelante Kai, haz lo tuyo No tengo nada WAN Haz lo tuyo No, no tengo nada para cagarla Tienes para cagarla Vale Uy se volvió la carta ahi Si, 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 yo también la vi La Isa no tiene azules Hadouken La Isa no tiene azules Porque me cagaste la ya de mi No tiene azules Vale Vale Tomo Tomo Hadouken No tiene roja? No tiene ni roja ni azules Demasiado sospechoso Ibai le cambia de color WAN Un portal Roja o azul Pero verde porque si tiene verde ¿Pero y WAN ¿Quieres jugar para mi? ¿Eh? ¿Por qué? Porque tengo que intentarlo WAN Si sale la opción Si sale el dragón WAN Resetear la partida Y nos caen a todos nosotros WAN Menche tu madre ¿Que es que me bloquea WAN Jodelo No, no, no 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 Rock and roll en NN Creo que esa weá le va a durar hasta la risa hasta que diga uno Lo puso ahora ¿Fuera que me salió? Muy bien Tengo que conservarla, po El weá Conserva el lado oscuro Puta la weá, a ver, nada tiene Chesuma, real ¡Lagocito! Bueno, esto también sirve ¡Lagocito! ¡Noooo! Tenía revesa, po Fuck you No, bien Se la guardó ¡Es una especial! Estoy buscando al dragón, weón Si no es una... ¡Ay, weón! ¡No existen más cartas solo del dragón! Lo mejor de la nube de la risa va a durar hasta aquí Que diga uno ¿Así se me quitó antes? Sí Ah, claro, porque eso desvela cuántas cartas tenis, po Mmm, quitar uno Tiene sentido Ok De momento sabemos que no tiene uno Alguien tenía para interceptar Se tardó esta weá Bacán, gracias Sácalo, le Ah, bueno, tampoco quería jugarme No, 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 no ¡Uff! ¡Dragoncito! ¡Cuidado, weón! Jajajaja En busca del dragón No, 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 no Este no es mi jaboncito Pero va a ser útil Sigue jugando que hay igual Y ahora tienes algo para cagar al na- ¿A mí? ¿Por qué a mí? Que tal es cagable, po ¡Epa! Yo soy cagado, bro Mira, Laisa Tiene menos cartas que yo Muchísimo menos Tiene una nomás, weón ¡Auch! Me va a doler Me va a doler, 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 me va a doler Si querís tirar el más 4 Tienes que darle a la carta nomás Para darle desafío porque tenía la carta ¡CADUKEN! ¡CADUKEN! ¡MIRON! ¡CADUKEN! ¡Chucha! ¡Voy a cambiar de objetivo! ¡A la primera! Gracias No, voy a conservar el más Conchetumare, Ale No me voy a juzgar, weón Algún día existirá el dragón, boludo Aquí tengo demasiadas cartas como para gastar la agua Desafiar Ahí está, toma ¡Más cartas! Si le vas a propósito, si el weón quiere comer El weón quiere el dragón No es que quiera comer El weón quiere el dragón ¿Pero eres el mismo, weón? ¡Oye! Quiero jugar Mientras más pronto juegue a Kai Más pronto le tocará el dragón ¡Mmm! ¿Eh? ¡O me da a mi que no va a jugar! No, pues weón ¿Cómo que hagamos este? ¡Mmm! ¿Tenís para cambiar la de color? ¿Y qué color se cae esta carta? ¿Y qué color se cae esta carta? ¿Del color de la higa? ¿Del color de la naturaleza? ¿Cuál es el color de la carta que yo ya emboqué? Soy E3B Puto ¡Jajaja! Era obvio weón Dime que no ¡Gracias! Vale Y esa traca te las pone al amor de Dios ¡Noooo hueón! ¡Nada que hiciste! ¡Jajajajaja! Pues nada ni del color de el sol ¡Pero no! O igual son Sus 5 cartas Sí Si Casi te lo desafíen Para tener más cartas Que le salga el dragón Ayer Avise más si te sale No sabía Apuesto que el ganante tiene un dragón Lo quiero usarlo ¡Un poco! ¡Huevos! ¡Cuántas cartas tenemos! Estos dos par de huevos tenían un montón de cartas ¡Ja, ja, ja! Ay, bruto. ¿Cómo es que la música es tan relax-? No, me siento tan relajante, mamá ¡Durun! ¡Dragon! ¡Debo hacer lo mismo, cuyada! ¡Ja, ja, ja, ja! esta capacidad vamos a hacer interminables con ese dragón culeado oh no canse de puta madre bien ah bueno siempre digo jugar vamos a irse tira cualquier color todos tenemos 10 cartas menos ese si todos tenemos 10 cartas 11, 12 12 yo quiero ser especial cachai hadouken hadouken culeado con odio un segundo que casi no le doy shankidama eeeeh ando a cantarle nene hadouken culeado ween hadouken ah recibe todo y who is in y most arcade a la cocina culiado pesado que opresor opresor toma te oprimo también hay opresión para ambos para que no digan que no son igualitarios ay que son muebles conservar ah chucha tiene 11 cartas lo unido que se estas son mis cartitas tan bonitas mira ese más 2 ni ese tal palo que es de hecho es para defenderme a mi voy a dar los más 2 al área vamos a vernos jugar matete con 11 cartas gracias por su atención de nada dragón 12 cartas como las buscas we de un 8 de un 8 pero caen las buscas ok ok tiene 10 9 relación bueno 8 8 o 9 pero está por ahí la voy a ver 7 si por qué te dice una carta menos que las que tengo no sé weón ni prefiero pensar que tenía una menos así cuando llegue el 1 pero si me la podís ver mongolico no no pero cuántas tenis yo te putré me busqué la carta más no sé es tonto F pero si tenía rojas weón no no tenía azules las que están en el montón las que están en el montón bueno bueno debe de tener como unas 12 11 chúpalo entonces te gusta jugar con fuego eh dale kai me hagas algo porfa dale bueno al fin de cuentas van a ser solamente 4 no van a ser 6 espera pero antes de que no iba a ser 4 ¿puedes? te volviste ¿se regreso? ah que es casualos o las cartas cuando sabía que funcionaba así al menos me dio 4 y no sé contiene ya排endrz Away tememos estos 5 más 4 de adorno no sabía que en la carta se regresaba weón si no sabía que en la carta se regresaba weón Está bien. Tengo el Tingo, lo agarré y jugué aquí. No me gusta. Tengo mi STG ahora. Tengo exactamente mi STG. No me voy a cagar de todo, weón. Güer, Inesos, es el tufo del dragón. Concha. Innecesario, pero dale. Tengo el rojo. ¡La risa de puñada! ¿Te salió? ¡Cuñado! ¡Domo! ¡No me miréis las cartas! ¡Cuñado, rata! Dios, me toses al lado, no, wey. Y dije... Chicos, ¿ustedes cuántas cartas crees que tengo? 15. ¿Más de 10? No, no, no. Más de 10. 10 por ahí. Creo que son 10. Chucha, weón. No le salió de nuevo, ¿sí? Es que no tiene. Chucha. Cáspita. No, no. No. Si, el weón me sapeó las cartas, po. Sí. Antes. Antes. Sabe que, weón, tengo. Antes, antes. El weón levantó la vista y dijo... Mi estrategia. Está acumulando pero así se está hinchando ¿Por qué es cierto que tiene el dragón desde hace rato? Es que lo tiene, es que lo tiene Ahora simplemente está acumulando para resetear la partida Son seis, seis, doce Nueve Yo creo que quiere llegar a las veinte wey O más O más Hay como veintiún cartas ya wey Huele a peligro Veintiún más las que tenga acá y que podrían llegar como a cincuenta Ahí te pasa Cuidado Esa risa wey ¿Qué número estáis buscando wey Estoy buscando que tengamos veinte cartas cada una estoy seguro Yo creo que está esperando que un wey diga a uno Y ahí tiran ¡Para tirarla! Ok Doble que hay Gracias wey Lo menos de ese tengo Me salvaste Kai Es que wey Es que wey Es verte con la imagen culiada Y esa risa Sí wey Está oculto wey Está en la sombra Literal está del lado oscuro wey ¿Por qué no te tomas malas clases? ¿Porqué no te tomas malas clases? ¿Qué dices que el Rayman 80 es de malas clases? ¿Qué dices que el Rayman 80 es de malas clases? ¿Es de malas clases? ¿Para que se puede hacer algo? No, voy a intentar aceptar eso No voy a intentar aceptar eso Ok, nada más Ok, nada más Give me more Estoy bien Estoy bien No tengo más en este vaso ¡Y, jajajajajaja! Que más tenis. Yo creo que esta altura, güey, tiene el mazo. Yo creo que por lo menos tiene una carta de cada tipo, güey! Pero si tiene cuarenta cartas... Lo seguiste. Tengo miedo, güey. Va a seguir sacándolo. Esta es la mejor carta del universo. el juego, la canto del reset, weon a lo madoka, weon, asi cuando tu no quieres ganar por eso, a lo madoka magica, la serio, weon cuando no quieres jugar, ni a ganar, ni a perder, solamente arruinar la partida para los demas cachetumadre oye gente, si te voy a dar mas, tranquilo, tomalo todo tomalo todo, papi weon, tengo tanta carta que me dio 4 nomas, me dio 6 no, pero, esta bien, esta bien, no? no, pues si me da 6 cuando das el desafío, hay un tiro no, pero cuando tu desafío y alguien te lo tira, creo que son 6 madre y se te mando de mas 2, no el weon quiere hincharse nomas si llega a 50, la tira ahi la tira echa tu madre, weon ALES para que tengamos mas cartas, weon gracias Isa, que considerada LAS la tengo calientita, weon quiero saber con cuantas cartas vamos a terminar, weon olool creo que vamos a terminar todas con 20 cartas tengo miedo, weon tengo miedo yo creo que tiene mas cartas que el mazo, weon jajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Por qué, señor Jesucristo, güey? Que entiendo las antiguas cartas que tengo La que en ti ya andan Me está saliendo todo el rapito Para lo que tiran No te da como esto Para la otra desactiva al dragón, güey, ¿o no? Uy, eh, se sienta, güey, que... A-JES-indenpezades Güey, necesito un pantallazo de tu mano Por favor, güey, yo también quiero saber qué... La idea hay que... ẩn Paoy Ahí tenis tu j... ¿Está grabando a esta hueva, no sé esto? Jijijijijijijijijiji Ahí tenis tu captura cuando te mando esto Y te ponen en 62 cartas Eso para mi no es cierto Pon 24 y yo me pongo a los otras 4 AY wea Son mis cartas de la... Mis cartas pagamos uno MÍNIMO! MÍNIMO! 60, si son como mínimo 20 cartas Sí, déjame que algo de una vez, por favor No, creo que alguien me toque el 1 Era mi turno, ese año pasado A este paso a nadie le va a tocar el 1 Oigan, ¿por qué tantas cartas? ¿Por qué me explico todas? No, que me van sabiendo ¿Por qué saqué tantas cartas? Pero creo que uno saca cartas hasta que le toque el color que está ahí abajo, bueno Si están jugando con 1 o menos Tienen que ganar ¡Pi en bala, polo! Ahora soy Mario64, weón Ay, coche de tu madre, weón ¿Por qué no tiran cartas decentes, weón? Otra vez Interceptor me sale todo el rato ¡MUÉ TÍRALA, COCHE DE MADRE! ¡SECENTO! ¡Pi en bala, polo! ¡Pi en bala, polo! No quiere Mientras más interceptí, más juegan los demás y así, más pronto llegamos al 1 para que tiréis tu dragón de mierda Esto va a ser una monterosidad, weón Ese dragón va a explotar Ese dragón va a comer tanto, weón que va a explotar Yo creo que, weón, esto es weón de Ubisoft Yo creo que ese dragón no está programado para comer tanta carta, weón Va a explotar, weón Ay, weón Es su meta, weón, pero sin cartas son como mínimo como 25 para cada uno ¿Cuántas tenis? 67 Más 15 Más 7 son 74 Más 15 son... Yo qué sé, boludo Ya tenéis, ya tenéis las 100, boludo Ya están las 100 en el juego, boludo Tu pares toda la carta y tenéis 100, weón Es que... es... quiere ser él el que tenga las 100 Voy a ayudar a tu noble causa, weón Ahí está el robo Gracias, qué amable Me deja jugar porque me está viendo que yo tengo mujer que atrás ¿Quizá? ¿Quizá? Jefe ¿Quizá? ¿Eh? ¡Ay no me di cuenta! ¡No! El juego te está castigando Ya chicos, el siguiente turno ¡Ya tengo suficientes monstruos para mi gran sacrificio! Si es por eso, weón, la voy a tirar antes de que sea un peligro para mí Lo va a hacer de todas formas, ¿no? ¡Oh! 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 ¿Qué se está, boludo? Sacrificaré a mi maga oscura a Gama, el guerrero imantado y al gran escudo Gardna para convocar al poderoso Sniper el dragón celestial 3 2 2 3 2 6 2 ¡Catacta! ¡Y! Ya les he rezado! ¡Qué fue aún no la band! ¡Qué fue aún no la band! ¡Qué fue aún no la band! ¡27 puntos casos! ¡28 po qué fue aún no! ¡Yo recibí más! ¿Cuántos recibiste tú, grudas? ¿Tú, grudas? Por favor, que no vuelva a salir ese dragón en la vida, juegón ¡En la vida! ¿Sabes qué es lo peor que el juegón va a seguir con ese humito hasta que tenga una carta? ¡Ahora todos podemos estar aceptando, juegón! ¡Por Dios, no puedo! ¡Dame, tu turno, Isa! ¡Me cuesta manejar! ¡Con todo atacarte, juegón, los mazitos! ¡Gracias, juegón! ¡Tengo muchos humillitos, mazitos! ¡Mamón! ¡Tengo un mazo por cada color, juegón! ¡Me quiero jugar, juegón! ¡Ay, coche tu madre, juegón! ¡Por favor, no! ¡Ay, el dragón de nuevo lo hago! ¡Por favor, no! ¡Ten piedad! ¡Jajaja! ¡Wow, me quité los minimacitos, al fin! Oigan, decíanse si el manubio es por un lado ¡Jajajaja! ¡Es que estamos driftiendo! ¡Es que estamos driftiendo! ¡Jajaja! ¡Lista! ¡Lista! ¡No era necesario eso, pero dale, hijo! ¡Para que no tenga más ropa, juegón! ¡Toma, comete, ropa! ¡Oh, mi gato! ¡What?! ¿Fue una intercepción? ¿Contó como Madonu? ¡Jajaja! ¡Esta, güeya! ¡Anulé toda esa mierda, juegón! ¡Estoy disteando, juegón! ¡Yo me estoy disteando! ¡Jajaja! ¡Deja este humor también! ¡Dejenme jugar! ¡Oh, ya lo tengo minimacitos! ¡Jajaja! 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 Que cago que ni quería La tensión se puede cortar con un cuchillo weon NOOOOO Me culeo por tirar cartas Me culeo, no pidearlo, ¿cierto? Vamos a deshacernos de carne Oye, esta hueá de la intercepción de weon porque no puedo volver a jugar ¡Déjenme jugar! ¡Déjenme jugar! Mi bola no va a tener una carta de color azul weon ¡No tiene! ¡Déjenme jugar! ¡Déjenme jugar! ¡Déjenme jugar! jajajajaja bien pesado visto dejenme jugar jajaja los fuegos no juegan jajajaja Gracias Isa. ¡Hanuguen! Ah puta que lo... Gracias. ¡Decídate por un color! Estamos avanzando de forma procediendo. Estamos avanzando de forma procediendo. ¿Quién no interceptó? Oigan, ¿cuántas partidas hemos jugado ya? ¿Una sola? Eh, Juan. ¡Esta es la segunda! Pero la primera recuerda que nos salimos. Ah no, de ellos no. Esta sí es la segunda. Gracias Juan. Bien. Eh, eh, eh. Lo que acabo de hacer es lo más estúpido del mundo. Pero voy a dudar. Sí, esto es tu última. Ah, no, 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 no. No me refiero eso. No me refiero eso. No hay ganas. La caga. ¡Uuuhhh! ¡Seeee! ¡Ya que mierda de gol! ¡Seeee! ¡Pero gracias Juan, se terminó! ¡Iba a resetear de nuevo! ¡Ay, weón! ¡La wea eterna! ¡Media hora, yo cacho! ¡Yo qué sé, weón! ¡Yo me voy a ir a 43!